Bienvenidos amigos a Risol TV Hoy un viernes más compartiendo con todos ustedes Un especial de un toro muy conocido Uno de los toros más queridos hoy por hoy en el país El Coco de JC Salazar Toro que estará cerrando las fiestas allá en Copeverativa Victoria El próximo lunes 16 de abril Y bueno las fiestas continúan Hoy la corrida de los niños apenas termina Risol TV viene la corrida de los niños Mañana tenemos un campeonato de monta El domingo ganadería 3X Y el cierre como les digo con el Coco Allá en Grecia Así que siguen las fiestas Me acompaña Freddy González Un gran amigo que tenemos de vuelta Luego de una etapa de recuperación de salud Bienvenido Freddy Y que bueno compartir con todos ustedes Y bueno a ver este torazo El Coco de nuestro amigo JC Salazar Muchas gracias Jorge Muchas gracias a todos los amigos de Risol TV Para mí es un placer y un honor estar nuevamente acompañándolos A la que considero mi casa verdad Risol TV programa Premio Tauro a nivel nacional Y viendo este bonito especial de un toro De uno de los toros que ha dado más alegrías a nivel nacional Un toro mediático Un toro que se ha mantenido Jorge Amigos de Risol TV ya por años En nuestro país brindando alegrías Brindando espectáculo Y sobre todo ayudando a muchas comunidades Ya que es un toro que tiene muchos seguidores Que tiene muchos fans por decirlo así Y ustedes lo pueden ver aquí en la pantalla de Risol TV Es un toro que tiene palabras Es un toro que muy pocas veces ha fallado Y que cuando lo ha hecho Pues bueno como todo ser vivo verdad Este tal vez algún poco de recarga Algún poco no sé Algo tiene pero El toro por lo general en un 95% no ha fallado Y ustedes lo ven el tipo de juego Vea que toro más alegre Un toro pues que como dije antes Jorge y amigos de Risol TV tiene muchísimos seguidores Así es un toro que tiene mucha alegría en su juego Vemos que es un toro que le estorba lo que lleva arriba Incluso no precisamente es votador del todo Pero es un toro que tiene diferentes cambios Tiene diferentes juegos y bueno Él trata de quitarse lo que quiera También hay que recalcar que es uno de los toros más espoyados de Costa Rica Un toro que juega muy seguido Un toro de mucho compromiso Y bueno conocemos a Juan Carlos Salazar Que no le gusta negar el toro a las comunidades Y tal vez lo ha sobrejugado un poco Y bueno el toro se ha adaptado a eso Y como lo decía usted Freddy Un toro que ha jugado poco Ha estado en grandes escenarios Ha estado en premios Tauro Bueno un toro campeón de Zapote Un toro que ha hecho de todo De verdad que distinguirle a eso Y bueno Grecia tiene el honor de que va a llegar este torazo A jugar allá al cierre de las fiestas Así que todos invitados porque continúan Hoy tenemos un espectáculo lindísimo Para todos los niños que entran gratis Oiga hay confites, hay piñatas, hay terneros También hay toros de monta Y toros para los improvisados Así que cooperativa Victoria en Grecia Siguen las fiestas Así que recuerde allá los esperamos Mañana traemos toros de Kendall Hidalgo Vienen toros de Mario Arroyo Vienen toros para los improvisados Así que el espectáculo garantizado Y ni que hablar del domingo Donde llega Ganadería 3X A dar lo mejor de Una ganadería premio Tauro Freddy De una ganadería reconocida Y que el cierre este torazo El coco allá en cooperativa Victoria en Grecia Hay un tema muy importante Jorge Amigos de Resort TV Con este toro el coco Y es que conversando con varios montadores Unos que lo han montado Otros que no han tenido el placer de montarlo Como ellos mismos dicen Que es un toro que es impredecible En el juego de él Es un toro que Pues en unas veces puede jugar redondero Otras veces puede salir duro hacia adelante Puede salir a la izquierda Puede salir a la derecha En fin Es un toro que no se sabe Cómo lo ir a hacer Pero bueno Seguiremos viendo más de ese toro Vamos a unos comerciales Y ya regresamos ¡Viva la alegría! ¡La paz y la cumbia! Oigo el llanto Que atraviesa el espacio Para llegar a Dios Es el llanto ¡Gracias! 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 Tienda S77 Moda Vaquera La tienda que viste al vaquero de Costa Rica Contáctenos al 88-63-4510 o al 85-81-7013 S77 Moda Vaquera La tienda que viste al vaquero de Costa Rica La número 1 Rizul TV Sombreros Yelaco ofrece gran variedad de estilos y diseños para todo tipo de ocasión Sombreros vaqueros casuales para damas, caballeros y niños Compruebe nuestra calidad y precio Realizamos envíos a todo el país Encuentre nuestros sombreros en puntos de distribución en toda la provincia Visite nuestra página www.yelaco.com Y conozca más de nuestros productos Síganos en Facebook Sombreros Yelaco Gracias por ver el video 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 Bueno amigos seguimos con más de Rizul TV Y bueno recordando Gira Rizul Y es que precisamente este domingo Freddy nos vamos hasta un lugar precioso Nos vamos a Tilarán Como un redondel de los mejores que hay en el país Como un redondel de Atra Donde tendremos el espectáculo de la gira Rizul Oiga van 10 montadores Dos rondas a luchar por cual Irá a clasificar A ver quien será el campeón de la gira Rizul Y que clasificará Uno millón de colones Así que estaremos allá en este lindo lugar Ganaderías Bueno Los hermanos Carrillo Oiga que nos llevan dos torazos Que llevan dos torazos Y el parches Que ya quedó campeón Y en una de las giras que realizamos Allá en Paginilla Paquera Precisamente Van toros de David Pañagua También Oiga un torazo Como lo es Ese capo Que tiene ese millón de las cosas Y ese bien Carrera Los hermanos Carrera Oiga que nos llevan Grandes Toros Oiga que bien Como ha ido creciendo esta ganadería Y bueno Ahí estará presente En Atra Tilarán Además de la ganadería De mi tata Rafa Chavarría Oiga de ahí cerquita Quien también anda Una cuidada muy buena Así que las ganaderías Están Totalmente garantizadas Los montadores Todos con ganas De ir a ganar ese cupo Tenemos Jinetes de los populares De Cayeron Tenemos jinetes De los nicoyanos Tenemos jinetes De la selección De pingüino Tenemos jinetes De otras agrupaciones Que van a ir a representarla Y a la vez Ver como se clasifica Ese campo Freddy Un poquito el sistema De la gira risol Ellos tienen que montar Cada uno en Toro Y luego clasifican Los tres Primero a montar Otro Toro Lo que le da más competitividad Y lo que ha Hecho la diferencia De la gira risol Cómo no Jorge Y hay que resaltarle a usted Y alabarle Una situación En esta parte O en este tema De la innovación Que es La otra ronda La segunda ronda Dentro del mismo evento Siempre va a ser Muy interesante Siempre va a existir Esa expectativa De la gente De quien va a clasificar Y Cuanto va a ganar En esa clasificación Porque recuerden Que hay una final Que aquí en Resolve TV Le vamos a estar dando Los detalles Y vean que bonito espectáculo La apertura De lo que es la gira risol Y todo este tipo De espectáculos Juntos No solo las montas Sino este juego De pólvora Toda la musicalización Toda la dinámica Que hay dentro De los eventos Pueden vivir ustedes En la gira risol Así que totalmente invitados Mañana En un excelente escenario Como lo es Atra Tilarán Y Invitarlos de una vez Invitarlos a todos Porque es un lugar Aparte Que es muy bonito Es un lugar que vive Los eventos sabrinos Y ojo La calidad de todos Que usted nos mencionó Porque definitivamente Hay que darse una escapadita Ya A Atra Tilarán Para ver Otra fecha más De la gira risol Por cierto Jorge Cuantas fechas de la gira risol Han habido hasta ahora Bueno Precisamente Llevamos ya Siete fechas Nos quedan dos Para la gran final Que ya tiene fecha También La final será El 10 de junio En Pozo Azul De Avangares Ahí está El millón de colones Para ver Cuál de los jinetes Podrá ser El acreedor De esta De este millón de colones Este gran premio Verdad Que lleva el esfuerzo De diez largas fechas Verdad Freddy Agradecer a cada una De las agrupaciones Que nos han apoyado Con sus jinetes Y bueno Sus jinetes también Muy contentos Por el sistema Esto lo hace Hacerlo muy competitivo Porque la plata Está en los que Clasifican La plata Está en los que Llegan a la ronda Corta Y el premio grande Está en el campeón Que gane La gran final Allá en Pozo Azul De Avangares De Avangares Donde esperamos Un espectáculo Fuera de serie Con toros Reconocidos A nivel nacional Y donde el público Irá a disfrutar Por supuesto Como lo decía usted El espectáculo De inicio De presentación Que lo tendremos Allá en Atratilarán Este 15 de abril También Que es ese gran show De pólvora Oiga Pólvora Volcano De juegos Pirotécnico La Trinidad Pero un espectáculo Una presentación Combinado con la mejor animación Tendremos Alonso Alvarado Tendremos Lo que es La parte de fuego De presentación Y bueno Todo al estilo Grupo Resolve Como no Como no Jorge Y aprovechando Este gran espacio Y con todo su permiso Precisamente El día de ayer En Zona Tauro Comentábamos Con el invitado Coto Hernández De la cantidad De eventos Taurinos Que tenemos A lo largo del año Eso Pues lo consideramos Positivo Porque crea afición Hay Variedad de eventos Que bueno Como todo Pues tiene Su parte Tal vez negativa Que es cuando Los organizadores Hacen un evento Con un nombre Muy bonito Pero no se cumplen No las expectativas Sino que no se cumple Con lo que se anuncia Y la gran ventaja De la gira de Resolve Es que cumple todo Lo que Lo que anuncia Ese millón de colones Al final Este Lo que es la primera Y segunda ronda Esa expectativa Que hay Los toros que se anuncian En fin De verdad Yo invito a toda la gente Mañana a Tratilarán Y aprovechar Porque es un lugar Sumamente bonito Un lugar turístico Como muchos de los que tenemos Aquí en Costa Rica Y Puede darse la vueltita Y después ir a ver Este gran espectáculo Lo que es la pólvora Las jugadas extremas Y ver quién pasa A la segunda ronda Porque mañana Hay otro clasificado ¿Verdad Jorge? En la final Así es Tendremos un clasificado Más A la gran final Y bueno No solo mañana No hay fiestas en Atra Sino que desde el miércoles Anterior Inició la fiesta Con rodeo Con monta de toros Hoy Hay una gran exhibición De caballos Sabemos que es una zona Caballista Lo último Gracias a EV Corcel Dedicado al señor Bernal Mora Mañana Sábado Es el gran tope Y también hay un mano a mano La competencia de monta Entre Los cañeros Y Los cachorros De macho carballo El domingo Como les hablábamos La gira Risol Y el lunes El gran cierre La gran final Del rodeo Criollo Donde habrá monta De toros Por supuesto Ahí estará Ganadería Rancho Capú Y el grupo de monta Los cañeros Vamos a un corte Y volvemos con más De Risol TV Hola Somos sombreros Yelaco En el día de hoy Queremos presentar Nuestra gran variedad De sombreros En especial Que traemos En el día de hoy Es el sombrero Del fiestro Viene en color café Y el color negro Que es el que llevo En puesto Ese sombrero Es de gran suavidad Y Lo puedes encontrar En todos Nuestros puntos de venta A nivel nacional Y todas las provincias Y también Nos puedes conseguir En nuestro Facebook Como sombrero Yelaco O A nuestros celulares 8503 8591 Y el que me dice Y el que me dice Yo no sé Y el que me dice Y el que me dice A foods Por favor Es el que me dice El que me dice Y el que me dicen Bienvenidos amphibanda Al 2 Y el que dice Y el que dice Y el que dice Gracias. 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 Mi nombre es Mario Villalta. Soy un instructor canino graduado. Vamos a hacer algunos temas de conversación sobre la raza del bollero australiano. Un perro con grandes cualidades, capacidades. Es un perro que hasta ahora lo estamos conociendo bastante. Aquí tenemos dos ejemplares de diferentes fenotipos. Él es un perro para más que todo estructural, para exposición. En mi conocimiento humilde, él es un perro más de estructura, más de exposiciones. Sin embargo, este que tengo aquí a mi izquierda, Coby, es un perro ganadero para trabajar con ganado, para trabajar con protección. Un perro más esbelto, más grande. Son perros con unas grandes cualidades, tanto para lo que es el arreo de ganado, ovejas, en general lo que es el arreo, como para cuido de áreas, como para familiares con los niños. Son excelentes. Se conoce un caso que salió en la televisión de un perro en Estados Unidos que le salvó la vida a una niña en un desierto por haber pasado la noche ahí con ellos. Tienen grandes cualidades. Ellos vienen del Kelpie, del Dingo, del Dálmata, del Collie y del Bull Terrier. Algunos se van a esas líneas. Este, por ejemplo, tiene la cabeza de Bull Terrier. Tiene su estructura de Bull Terrier. Si lo vemos ahí, a lo que es lateralmente, él tiene más línea de Bull Terrier. Tiene un gran coraje, tiene una gran protección, una gran bravura, pero tiene un temperamento muy estable, muy emocionalmente. Ya ha sido visto la vez pasada que lo sacamos trabajando en Grecia. Tiene un gran coraje. Y tiene bastante del Dingo. Pero es un perro muy sereno. Tiene buen coraje. Muy cuidador. Y es muy, muy pasivo. Es el carácter de cualquier niño. Lo puede venir a tocar. No tiene ningún tipo de defensa, por decirlo así. Ellos no están a la defensiva. Como experiencia, les voy a contar que los Blue Healer son muy dóciles. Los que me sacan las canas son los Red Healers. Son perros muy rudos. Son perros que no se dejan controlar muy fácilmente. Será porque tienen un temperamento muy cercano al Dingo. Que el canguro, con ese tremendo tipo de patada, no se lo quita de encima muy fácilmente. Me ha tocado trabajar. Yo tengo Red Healers. Y viera que son más estrictos. Son más rudos. Tienen un temperamento menos fácil de dominio que lo tienen los Blue Healers. Yo les recomiendo a cualquier familia lo que es el bollero australiano. Es un perro excelente. Hay personas que para mí están haciéndolo muy bien. Un señor que conocí, don Juan Carlos de Cartago. Don Gerald, don JC y muchos. Le puedo decir de ellos porque los conozco personalmente. Conozco sus perros. Son personas que se están preocupando mucho por la raza. Bastante. Llegando, desócratadoros. Absoluto. Lesétais árabeis. Gracias por ver el video. Hola, somos Sombreros Yelaco. En el día de hoy queremos presentarles nuestra gran variedad de sombreros. Hoy traemos en especial el sombrero en paja o pita, en el modelo indiana, en el modelo bolsarino o en el modelo panamá. Esos sombreros son elaborados a mano por artesanos colombianos. Nos puedes conseguir en todas las provincias a nivel nacional o también por Facebook en Sombreros Yelaco o Instagram en Sombreros Yelaco. Clarito me habla en inglés, que bonito se debe. Clarito me habla en inglés, que me dice yo no sé. Sombreros Yelaco Hola, somos Sombreros Yelaco y en el día de hoy queremos presentar nuestra gran variedad de sombreros. Hoy traemos el estilo de 8 segundos, que es que yo llevo puesta en un color negro y también lo tenemos en café. También existe nuestro sombrero Malboro, viene en café y viene en negro también. Nos puedes encontrar en todas las tiendas de distribución a nivel nacional o por Facebook en Sombreros Yelaco o al 8503-8591. Clarito me habla en inglés, que bonito se debe. Clarito me habla en inglés. Hola mis amigos, mi nombre es Jorge Solís y me encuentro en Grecia, en el cantón que me vio nacer. Y estamos de fiesta porque se viene la Feria Agroindustrial de Cooperativa Victoria, una empresa que ha ayudado al desarrollo de este lindo cantón. Y vengo a regalarles entradas. Oiga, traemos entradas para que un ganador con su acompañante vengan totalmente gratis a todos los eventos. O sea, barra libre de toros, como podríamos decirlo. Iniciando este viernes 6 con una corrida a los asociados que entran gratis. Los acompañantes solamente pagan mil colones. Oiga, viene monta de toros, vienen toros para los toreros a que vengan a disfrutar. Tenemos el Salto de la Muerte. Bueno, gran espectáculo. Viene Jorge Arturo González del Cañero. Estará en estas fiestas también. Estará el domingo precisamente. Viene Michael Blake este viernes acompañándonos. Luego la semana que sigue tenemos una corrida especial para los niños. Donde tendremos a Chete y sus hermanos locos. Oiga, viene Ganadería 3X a este pueblo, a Grecia, desde Turrialba. Una de las mejores ganaderías del país. O sea, el espectáculo está totalmente garantizado. Tenemos juegos pirotécnicos. La Trinidad con su pólvora o volcano embelleciendo cada una de las actividades. Así que usted no puede perdérselas. Los precios, totalmente populares. Precios entre 3, 4 y 5 mil colones. Así que accesibles para toda la familia. Los niños solamente pagan mil colones. Y máximo dos mil colones en uno que otro evento. Así que bueno, a disfrutar con precios populares. Con un grupo Rizol y lo mejor de los toros. En la Feria Agroindustrial de Grecia. Recuerde, nada más tiene que compartir este video o dejarnos un mensaje. Y ya estará participando para que usted sea el ganador de un paquete de entradas para todas las corridas en la Feria Agroindustrial de Grecia. Donde tendremos el animador con más proyección del país. Alonso Alvarado, la doblea más grande de Costa Rica. Oiga, de los más queridos del país todos los días. Aquí dándonos su alegría para que el público disfrute de Brinque. Vienen premios, vienen sorpresas. Así que Grecia los espera. Copa Victoria les trae una gran agenda de actividades desde el 6 al 16 de abril. Y Grupo Rizol viene a dar lo mejor de todo en los toros. Los esperamos. ¡Aquí va la alegría, la paz y la cumbia! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí! Oigo el llanto que atraviesa el espacio Para llegar a Dios Es el llanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, somos Sombreros de Laco Y en el día de hoy queremos presentar nuestra línea vaquera Tenemos gran variedad en estilos y colores Tenemos el bolsalino tesuto Tenemos el 8 segundos en tesuto, tela tesuto Y el 8 segundos en tela castor El bonanza en tela maratón Y el sombrero agora en tela tesuto Y este que llegó puesto Que es un sombrero malboro en tela castor Viene en varios colores Café y negro Todos nuestros estilos de sombreros Vienen en variedad de colores Los puedes conseguir en facebook como Sombreros de Laco O a nivel nacional En todos los puntos de distribución ¡Suscríbete al canal! Carito, me abra en inglés El bonito se debe Carito, me abra en inglés ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 millón de dólares eso lo empezó a patrocinar la Ford el montador que el año antes de que la Ford diera ese millón de dólares fue Anthony Caminas así que fue el último campeón mundial que no tuvo la oportunidad de ganarse esa gran cantidad de dinero bueno Jain que bonita esa reseña y que particular ese detalle que nos da usted Jorge que no lo sabíamos pero bueno todos los días sabemos algo todos los días aprendemos algo y si ahora que estaba mencionando lo del circuito de Super Bull Rider aquí en nuestro país me acuerdo claro de Edson Trídica un brasileño que de verdad que era bueno sinceramente muy muy bueno y me sorprendía que montaba los toros que se juegan regularmente con espuela fija aquí en el país y sin embargo por lo general a casi todo le es el tiempo tenemos que tomar en cuenta de que el toro para estilo americano siempre da más puntaje saliendo de la salida haciendo un redondero o sea que se preste para puntuar para el jinete yo sé que usted lo puede explicar mucho mejor Jorge sin embargo aquí tenemos toros que son muy duros que son para adelante que tienen un tipo de juego difícil y para un montador en ese estilo pues obviamente le va a costar muchísimo más sin embargo vimos a Edson hacerle los 8 segundos a muchísimos toros de esos Jorge que son verdaderamente difíciles incluso para los montadores después la fija y eso sinceramente hay que recalcarlo hay que este tomarlo en cuenta y enaltecerlo porque a este muchacho imagínese que le puede costar todas ellas 3 veces más y que bonito también recuerdo un premio Stauro en Puliscal que montó otro brasileño que el día antes ustedes estuvieron en la cámara ganador de San Carlos con un Super Bull y el día después será el premio Stauro a nivel nacional por cierto la edición número 10 la edición no la edición número 10 no en el 2010 más bien que también vino un brasileño muy bueno y ese día montó este Jorge también y bueno es bonito recordar dicen que recordar es vivir y aquí lo estamos haciendo en Retorto hablando de recordar aquí vemos a Justin McGrath uno de los campeones 2005 oiga de lo mejor que ha tenido la FIDA aquí vemos lo peculiar de esta jugada oiga al borde del límite del cronómetro él ocupaba hacer 8 segundos veamos la técnica si él toca el suelo está descalificado si toca su cuerpo está descalificado si suelta el pretal está descalificado antes de los 8 segundos él solamente necesitaba hacer los 8 segundos para ser campeón mundial y lo logró aquí vemos a Adriano Morales otro de los grandes campeones tres veces campeón mundial oiga un físico increíble el de Adriano Morales vemos los brazos que tiene él un hombre de mucha fuerza que le ayudaba bastante a lo que era jinetear estos toros un gran campeón y bueno ahí andaba Adriano Morales Justin McGrath Adriano Morales Justin McGrath primero lugar segundo lugar el otro un año caída campeón mundial uno otro el siguiente aquí vemos 2007 Justin McGrath o sea 2005 McGrath 2006 Morales 2007 otra vez McGrath aquí con un mejor dominio en el toro para ser campeón mundial de ese año 2007 uno de los jinetes quizá con más técnica a mi gusto que ha tenido el mundo así simple y sencillamente un jinete que un jinete que en los reportajes que hemos visto amó la monta de toros cada vez que lo practicó y bueno de una manera increíble Morales era de mucha fuerza aquí vemos a Guillermo Marchí uno que se metió mucho también hasta que se le hizo el día que Guillermo Marchí quedó campeón yo lo disfruté tanto porque fueron tantos años y por cosas mínimas no lo lograba ya al final se le venía abajo pero un hombre luchador un hombre que nunca se rindió y bueno se le hizo en el 2008 ser el campeón mundial a Guillermo Marchí ya aquí estaba retirado Justin McGrath entonces tenía una competencia grande fuera pero el esfuerzo y el mérito no se lo podemos quitar como no como no y también hay que recalcar algo Jorge amigos de Resol TV bueno ahora que mencionaste lo de bueno la recuperación mía que tuve ahí un asunto médico y bueno eso me ha obligado a estar más en la casa y recuperarme y bueno para matar el tiempo como decimos popularmente me gusta mucho estar recordando videos viendo programas anteriores y ahora que tenemos la facilidad del internet una serie que cuenta precisamente lo que viven estos brasileños en Estados Unidos desde que salen de su natal Brasil hasta que llegan al país del norte como lo es Estados Unidos todos con sueños todos con ganas de ser campeón mundial porque para un jinete para un montador de toros el techo máximo Jorge es estar en la PIDE supongo yo ese es el límite eso es lo máximo y bueno muy contento de que un tico ya lo esté logrando ahora queremos verlo metiéndose que se adapte porque el sistema es muy diferente a lo que ha venido compitiendo Harry y ahora le toca otro nivel completamente donde sabemos sabemos que por el esfuerzo y la perseverancia que él tiene lo va a ir logrando y está iniciando está iniciando y ahí a desearle lo mejor aquí vemos a Renato Núñez otro gran brasileño exagerado pero bueno de verdad que un gran jinete y otro brasileño campeón mundial en Estados Unidos Silvano Alves vea como se metieron los brasileños en esa época a quitarle el campo a los gringos que se creían eran los mejores en ese tiempo pero en Brasil como lo hablábamos se practica muchísimo muchísimo la monta de toros allá hay una exageración de montadores allá hablan de rodeos se quedan por fuera Edson nos contaba que tenían que caminar el esfuerzo para poder llegar a montar toros era muchísimo difícil también el tipo de escuela que usa el brasileño usa una roseta más lisa de menos agarre por decirlo así que la que se permite enviar a Estados Unidos en Brasil es más regulado lo que es la protección al animal si usted raya un toro en Brasil puede tener hasta problemas legales lo cual es casi que una chapita lo que usted lleva ahí y esto me imagino le ha ayudado mucho a los brasileños a adaptarse porque hubiera un arma más fuerte a la hora que ya puede utilizar otro tipo de escuela que es Estados Unidos siempre cuidando por supuesto la integridad de los animales tanto en una que no en otra pero más estricta la parte allá en Brasil aquí vemos otro brasileño tenía uno estadounidense oiga de lo bueno bueno este se parece mucho al estilo de Jarrito en el físico un muchacho alto largo de pie de pierna de mucho movimiento oiga J.B. Muni un gran montador que de hecho eso le afectaba un poco tal vez su físico el brazo ya va además se fue adaptando y se me parece mucho a Alejandro Gamoa en su estilo en sus movimientos y en el físico también eso es por ahí imagínese usted Freddy tener un campeón mundial y de aquí de la PBR del sistema que utiliza nace lo que es la gira resolve de ahí nace la idea de hacer dos rondos de hacer eliminatoria de hacerlo más competitivo oiga los clientes quieren ir quieren clasificarse y obviamente tienen un gran premio económico como es un millón de colones que no es cualquier evento donde se puede ganar tanto dinero ¿verdad Freddy? de ahí nace la idea de la gira resolve donde los jinetes primero, segundo y tercer lugar tienen un premio económico reconocido los otros siete tienen su participación al igual que se les da en PBR a Estados Unidos pero el que quiera el premio grande tiene que llegar a la gran final montar dos toros y tener el mayor puntaje así que aquí se reduce un poquito más lo que es la suerte ¿verdad? que a veces juega mucho no deja de jugarlo todavía lo juega pero también va el esfuerzo ¿verdad? la consistencia y la resistencia que tiene que tener un montador porque no es lo mismo llegar a usted y montar un toro que montar dos el mismo día y muy posiblemente el segundo toro va a ser de mayor calidad que el primero es correcto por eso por eso agradecemos ese tipo de implementación de primera y segunda ronda porque eso le va a la competitividad Jorge y amigos de Resolve TV no es lo mismo un evento de exhibición que un evento competitivo son dos cosas totalmente diferentes ojo las dos se hacen en el país y a veces una y otra son necesarias tampoco estamos criticando una u otro tipo de espectáculo pero si no es lo mismo un evento competitivo que un evento donde sea solamente de exhibición ahora eso que usted mencionaba que un jinete si hace 7.99 tiene 0 puntos como que si hiciera 1 ahí está esa lucha contra el cronómetro que usted bien lo decía Jorge y a veces se hacen eternos esos 8 segundos bueno yo no que le voy a explicar yo a usted verdad Jorge es todo un triunfo llegar ya a los 8 escuchar ese pito ya usted dice lo logré son eternos son largos pero se disfrutan a lo grande cuando usted lleva el control en el toro usted más bien no quiere que termine Freddy usted quiere seguir ahí eso se está disfrutando es como un baile como una danza verdad donde si usted va bien quiere seguir si usted va mal quiere que termine verdad donde a veces también usted va guindado va golpeado cosas que pasan verdad pero todo eso se disfruta todo eso se vive en la monta de toros lo cual es una gran pasión correcto Jorge de verdad hemos disfrutado muchísimo este especial de esta selección de montas estilo americano de la PBR hemos disfrutado muchísimo yo le agradezco Jorge y amigos de Resol TV por haberme invitado nuevamente a este excelente programa y agradecerles invitarlos el próximo viernes a la misma hora a ver este programa premio Tauro a nivel nacional Resol TV muchísimas gracias Jorge nos vemos el próximo viernes 7 de la noche esto es Resol TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!